¡Suscríbete al canal! Nos abraza, nos despierta la esperanza Es que estás Mi vida pasa entre tu historia Y reconozco que tu gloria es más Porque te siento hermosa Y tan mía de verdad Rolando Chaparro, celebrando 30 años ¿Cómo estás Jorge? No de vida, no, 30 años de gran vida Porque de vida musical, eso es una gran vida Realmente feliz de haber estado Y de estar haciendo todavía cosas Gracias a Dios De haber pasado 30 años De una carrera bastante fructífera ¿Qué vida? Porque hiciste de todo De todo Yo obviamente, esencialmente vengo del rock Pero he pasado por el nuevo mencionero En la época de Yamandú Cuando fui integrante del trazo de Yamandú Que de hecho, desde ahí cuento, digamos Mis años Entonces De años de carrera Son 27 años de carrera Que cuento desde mis inicios Mis inicios los cuento desde que estuve Con el trazo de Yamandú En el año 87 Que empecé a hacer giras Empecé a tocar, a grabar discos Bueno, y obviamente Después mi etapa Con síntesis Donde grabamos dos discos Sacamos dos discos Después la etapa de Crisia Donde salió Pasajal Más acá Y después ya mi etapa Como carrera Donde ya tengo Actualmente Cerca de 15 discos editados Nada por hacer Solo esperar aquí Que todo comience a resurgir Estos 30 años están celebrando Con varios lanzamientos Estos 30 años Este año fue muy fructífero Digamos Bueno, hemos sacado videoclips Hemos sacado singles He sacado El año pasado En el 2016 Un disco Que se llama Redux Que es un disco totalmente digital Verdad No es un disco físico Y este año estoy sacando Redux 2 En Redux 2 Digamos Tanto Redux 1 Como Redux 2 Son Digamos O singles O temas Que no han sido Editado en ningún disco Y quedaron en el estudio de grabación Pero que está Consideré que está muy bueno Entonces Este, bueno Lo junté y lo hice en un disco Que son los discos Redux Una fantasía Una vida fría Una recorrida Una bien podrida Un deseo absurdo Una mano negra Un caramelito Y otra vez arriba Y una versión muy celebrada Volverás Mi Amor Que ya tiene video Volverás Mi Amor Es el último videoclip Que acabo de lanzar ayer Y es digamos Una versión De un clásico De los Blue Caps Que es una banda De pop y rock paraguay Volverás Mi Amor Yo te esperaré Yo te esperaré Volverás Mi Amor Y en las vacaciones Iremos muy lejos Para descansar Volverás Mi Amor Yo te esperaré Yo te esperaré Volverás Mi Amor Y en las vacaciones Iremos muy lejos Para descansar El día termina Otra noche comienza Comienza mi alma De nuevo a temblar Igual que en la noche En que me dejaste Me encuentro perdido Y no puedo olvidar El día termina Otra noche comienza Pienso que mañana Podrás regresar Igual que las flores En la primavera Vendrás nuevamente Mi vida a alegrar Volverás Mi Amor Yo te esperaré Yo te esperaré Volverás Mi Amor Y en las vacaciones Y nos iremos muy lejos Para descansar Volverás Mi Amor Estoy preparando varios shows Estoy haciendo, digamos, en distintos lugares Estoy tocando por el interior Así que hay varios conciertos Y obviamente también necesito con mis cápsulas lo que somos Que es un proyecto de televisión Que está también por salir Estamos ahí Hola, soy Rolando Chaparro Y estamos viendo Antes que Arda Por ABC TV La gente ríe en cada barrio Porque siente que es feliz Es que estás Y todo el verde que respiras Gracias a tu poesía Es que estás Mi vida pasa entre tu historia Y reconozco que tu gloria Es más Porque te siento hermosa Y estás mía De verdad Yo te quiero, mía Yo te voy a cuidar Yo te quiero, mía Asunción, mi ciudad Yo te quiero Gracias.